Música, Paraguaya Mezclando las guitarras de verdad y canso Las celestes arpegios de mi amor Con la sonrisa tibia en un río más De los casinos y su dulce canto Estironeando su antiguidad Mezclando dos sitios más un gesto y canto Nada como el incendio no acuera Soy un tan y estuvo en el horno Por un saludo en los vestuarios Que fue regalo de Gran Santa Cruz En el Tantajú viví A la misera pata Voy a un láser para caminar Para mirar el lugar Y así crece el rubí En el Tantajú De capa y de tiernería Y a la inmortalidad De marito y de mí Música, Paraguaya Música, Paraguya Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!